María Pilpinto, con tanta fe he venido, tan triste me voy por haberte amado mamita ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Es San María! ¡Vuelta! Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí Yo te adoré con el corazón, linda orureña, bella flor Con ese mirar, con tu lunar, enrujaste mi corazón Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí Yo te adoré con el corazón, linda orureña, bella flor Con ese mirar, con tu lunar, enrujaste mi corazón Vas a reír, vas a llorar, linda cocañí Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido Vas a reír, vas a llorar, linda cocañí Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido Con los ojos llorosos, corazón partido, me voy de aquí Me voy de aquí, con los ojos violosos, corazón partido, me voy de aquí. Yo te adoré, con el corazón, linda rureña, bella flor. Puedes mirar, con tu lunar, en los restos de mi corazón. Vas a reír, vas a llorar, linda cocaní. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. Vas a reír, vas a llorar, linda cocaní. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. ¡Escuchesca! ¡Suscríbete al canal! Vas a reír, vas a llorar, linda cocaní. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. Vas a reír, vas a llorar, linda cocaní. Vas a reír, vas a llorar, por este moreno bandido. ¡Juntos a ti! ¡Juntos a ti! ¡Juntos a ti!